¿Y tú fortaleces tu estado emocional? Hola, soy Víctor Pérez. En este video te vamos a hablar de cuáles son los pasos que tú puedes tomar para elevar tus niveles de bienestar emocional, para sentirte bien contigo mismo y tener una vida más productiva y más exitosa. Hola, soy Víctor Toscano y ya te hablamos en el primer video del bienestar físico, en el segundo el mental, pero te vamos a hablar de algo que muchas personas no son conscientes, de tus emociones. No cabe duda que las emociones forman una parte muy importante de tu vida diaria. Y mucha gente, como lo hemos mencionado, ni siquiera está consciente de cuándo están enojados, o de cuándo están irritables, o de cuándo están definitivamente de mal humor. Así que, con este video, tú vas a poder ser más consciente de cuál es tu estado de ánimo, cuáles son tus emociones, y vas a poder controlarlas y mejorarlas. Definitivamente, nuestro estado de ánimo y nuestras emociones es algo que va a ir fluctuando de arriba hacia abajo totalmente. Eso no lo podemos cambiar. Pero si tú te mantienes en la parte de abajo, en la parte de la tristeza, del estrés, del enojo, por mucho tiempo o en el momento menos indicado, no vas a lograr resultados. Entonces, tienes que también tener el control de subirlas en el momento en que tú lo necesitas. O de, por lo menos, no dejar que ese enojo o esa frustración te impidan realizar esa tarea con el enfoque que le estás dando para obtener ese resultado. Así que, el paso número uno que te vamos a dar para mejorar tu estado emocional es el de sentirte agradecido. Tú puedes sentirte agradecido con la vida, puedes sentirte agradecido con un ser superior si crees en él. Tú puedes sentirte agradecido simplemente con el universo por el hecho de que existes y de que tienes todas esas bendiciones que pueden llevarte a desarrollar tus talentos, a desarrollar todo tu potencial y a disfrutar el proceso y no solamente el haber llegado a lograr tus metas. Sí, y algo que estuvimos platicando hace un momento, Víctor, y me gustó lo que nos dijiste de que no es lo mismo estar agradecido que dar gracias. Porque dar gracias pudiera ser algo momentáneo. Ah, pues ya di las gracias por la mañana y listo. En cambio, estar agradecido puede ser un estado en el que tú puedes estar todo el día. Desde que te levantas en la mañana, te sientes agradecido por un día más de vida, hasta que te acuestas en la noche. Todo ese transcurso puedes vivir agradecido y vas a notar una diferencia muy importante en tu estado de ánimo y en tu actitud. El paso número dos es... Espérame, Víctor, que estaba un poco estresado. Necesito respirar profundo. Ese es el paso número dos. Debes tomar esos momentos de respiración, de oxigenar tu cuerpo, porque eso te permite también recobrar la calma cuando la has perdido o cuando tus emociones de repente se fueron un poco a lo negativo. Así es. Y esto precisamente es la base del paso número tres, que es meditar. El respirar profundo es el número uno de la meditación. Tú respiras profundo porque de esa manera oxigenas todo tu ser. Y dentro de lo que es la meditación, buscas poner tu mente en blanco al mismo tiempo que respiras profundo. Es un ejercicio que te puede llevar a desarrollar una gran atención, un gran poder de enfoque. Sí, y es muy importante porque también necesitamos a veces nuestro propio espacio. ¿No crees, Víctor? De repente estar todo el día conviviendo con otras personas en tu trabajo. Llegas a tu casa, te abruma de repente tantas personas hablando, o vas con tus amigos, o vas por la calle, tanto ruido que hay en el tráfico. Entonces es importante que te tomes, aunque sea cinco minutos, pueden hacer la diferencia. Que tú te tomes cinco minutos al día para estar simplemente contigo mismo, disfrutarte a ti mismo, sentir cómo tu sangre circula, sentir tu cuerpo, como lo dice Víctor, sentir también tu respiración. Estos tres pasos sobre el control emocional es algo que aplica a cualquier ámbito de tu vida, porque yo también lo enseño cuando ayuda a las personas a controlar sus nervios al hablar en público, a controlar su estrés, su ansiedad. Pero aplica si tienes estrés en tu trabajo, tomarte esos cinco minutos a la mitad de tu jornada, hacer esa interrupción te ayuda a volver a enfocarte, como lo dijo Víctor. Eso es todo por este video. Si te gustó, regánalos un me gusta. Déjanos un comentario porque queremos saber en qué momentos de tu día te estresas más, cuáles son las emociones que más conflicto te causan y cómo lo estás haciendo para controlarlas. Y también comparte este video con otras personas porque vemos mucho estrés en la sociedad, vemos ansiedad, vemos depresión. Esto les puede ser de mucha utilidad. Mi nombre es Víctor Toscano. Yo soy Víctor Pérez. Recuerda que no es necesario entrar en toda esta situación mística del hum y respirar profundo y tener tu lugar especial. Es solamente el respirar profundo, poner tu mente en blanco para que puedas tener control y disfrutar tus emociones.